Hola, soy Juan Sebastián Delgadillo, soy profesor docente de Administración de Empresas y en este caso les voy a hablar de Administración Moderna y su relación con las marcas. Vamos a hacer una breve introducción y breve repaso de lo que son las teorías principales y los autores principales de la Administración Moderna, junto con sus teorías de planeación, dirección, organización y control. Vamos a ver lo que nos mencionaban autores como Michael Porter en sus teorías de las cinco fuerzas, brevemente. Luego vamos a ir a una parte muy importante de la video clase que es en marcas, en la teoría de marcas. Entonces, no solo marcas sino también en comunicación, en estrategias y objetivos y diferentes temas que son bastante interesantes. Primero que todo, entonces podríamos empezar con definir los objetivos. Los objetivos de esta video clase entonces serán identificar y repasar los conceptos de la Administración Moderna, como ya lo mencionaba, que se había dado ya una video clase en cuanto a Administración Moderna. Entonces, se van a repasar un poco estos enfoques y estas definiciones. Posteriormente, entonces, se va a hablar de identificar el valor de la marca como concepto y como valor de creación de diferencia frente a las diferentes marcas. Finalmente, vamos a intentar entender lo que es la estrategia creativa enfocado desde las marcas para ver qué nos tiene para aportar a la Administración. Entonces, este tema es un tema muy apasionante debido a que las marcas están alrededor de nosotros siempre. Están plasmadas en todos los productos, en todos los elementos que compramos, lo que comemos, lo que bebemos en la calle. Y la administración y la comunicación en las marcas es una parte fundamental de lo que es la Administración Moderna. Bueno, entonces, partiendo de esto, me gustaría ofrecer una teoría que no se había visto en cuanto a la Administración en pasadas video clases y es el enfoque en los inicios de la Administración hacia las organizaciones militares. ¿Ok? Como se sabe, en términos de estrategia, la estrategia surge en este campo, la guerra, y por ende, entonces, la estrategia estando tan ligada con la Administración deberá tener un componente bastante claro en cuanto a organizaciones militares. Entonces, algunos de los principios y prácticas más importantes de la Administración Moderna pueden derivarse de las organizaciones militares, a excepción de la Iglesia, pueden derivarse de las organizaciones militares, a excepción de la Iglesia. Por lo que ninguna otra forma de organización en la historia de la civilización occidental ha sido forzada, por los problemas de administrar grandes grupos, a desarrollar principios de organización. Aún a pesar de la necesidad, las organizaciones militares no crearon mucha teoría aplicable hasta hace dos siglos. Vale resaltar, entonces, que aunque las organizaciones militares se conservaron relativamente sencillas hasta épocas recientes, limitándose en gran parte a refinamientos de las relaciones de autoridad, a lo largo de los siglos han mejorado gradualmente sus técnicas de liderazgo. Los primeros ejércitos, aun aquellos formados por mercenarios, se caracterizaron con frecuencia por una moral adecuada y la relación complementaria de objetivos individuales y de grupos. La historia está repleta de ejemplos de líderes militares, los cuales comunicaron sus planes y objetivos a sus seguidores, desarrollando en esta forma lo que el autor Muni llama una unidad de doctrina en la organización. Hasta Napoleón completó y complementó su poder para gobernar con una cuidadosa explicación del propósito de sus órdenes. Recientemente, de las organizaciones militares se han derivado otros conceptos administrativos. Entre los más importantes está el de staff o estado mayor. Aunque el término estado mayor general fue usado en el ejército francés en 1970, en 1790, perdón, y aunque ciertas funciones del estado mayor han caracterizado a las organizaciones militares durante muchos siglos, el concepto moderno del staff general puede derivarse de los ejércitos prusianos del ciclo XIX. Este grupo, organizado bajo el mando de un jefe de estado mayor, proporcionó información y recomendaciones especializadas y facilitó servicios auxiliares, los cuales han llegado a ser puntos esenciales para las organizaciones militares y de varios tipos más. Entonces, refiriéndonos un poco a los autores, podemos hablar de los precursores de Taylor y de la administración científica. Aunque Frederick Taylor realizó sus investigaciones en los primeros años del siglo XX y es generalmente llamado padre de la administración científica, muchas personas anteriores a él hicieron contribuciones considerables para el desarrollo del pensamiento administrativo, como por ejemplo, James Watt Jr. y Matthew Robinson-Bullton. Quizás los más remotos usuarios del enfoque científico para la administración fueron Watt y Bullton, hijos de los pioneros que inventaron y desarrollaron la máquina de vapor. Estos dos hombres se hicieron a cargo de la administración de Soho Engineering Foundry en la Gran Bretaña, cuando fue establecida por sus padres en 1796. Watt estuvo a cargo de la organización y administración y Bullton prestó particular atención a las ventas o actividades comerciales. Durante la década siguiente, Watt y Bullton desarrollaron un número de sistemas de administración, los cuales son una sorpresa para los teóricos aún en nuestros días. También tenemos a Robert Owen. Robert Owen, uno de los más destacados industriales del siglo XIX, fue de los principales pioneros de la administración. Durante el periodo de 1800 a 1828, lo que ha sido considerado como un experimento inaudito en el grupo de empresas textiles que administraba en Escocia. No sin buena razón, se le ha llamado padre de la administración moderna de personal. En estos primeros años de la revolución industrial, cuando los trabajadores eran considerados como instrumentos inertes, Owen mejoró las condiciones de trabajo en la fábrica, estableció la edad mínima para los niños, redujo las horas para los empleados, proporcionó comidas en la fábrica, estableció almacenes y tiendas para vender satisfactores a los empleados y buscó el mejoramiento de la comunidad entera en la cual sus empleados vivían, construyendo casas y calles y haciendo a la comunidad fábrica atractivas. Pero Owen no era un filántropo, era un bienhechor. Su filosofía era que la buena administración de personal paga dividendos al patrón y es una parte esencial del trabajo de cualquier administrador. Era un apartado de un extracto que él escribió a sus superintendentes en el que declaró, ustedes han experimentado durante mucho tiempo en sus operaciones de manufactura las ventajas de una fuerte, bien ideada y bien fabricada maquinaria. Entonces, si un cuidado adecuado del estado de sus máquinas inanimadas puede producir resultados benéficos, ¿qué podría esperarse si ustedes dedicaran una atención igual a sus máquinas vitales, las cuales están mucho más maravillosamente construidas? Ejemplo que, tantos años después, sigue vigente. Vamos a hablar de Charles Babbage, quien no era ni administrador industrial, sino primordialmente profesor y científico. Fue un brillante matemático británico que trabajó como profesor de matemáticas en la Universidad de Cambridge de 1828 a 1839. El científico, tanto antes como después de su cátedra como profesor, incluyó un continuo interés en talleres y fábricas, tanto en la Gran Bretaña como en la Europa continental. Babbage es, probablemente, mejor recordado por su invención en 1822 de una calculadora mecánica, la cual deconominó máquina de diferencia. Sus principales básicos fueron empleados para las máquinas contables casi un siglo después. En 1833, consiguió una máquina analítica, una computadora, que seguiría instrucciones automáticamente y tenía todos los elementos básicos de las máquinas modernas dispositivo de memoria, sistema de entrada mediante tarjetas perforadas, unidad aritmética y sistema externo de memoria a través de tarjetas perforadas. No es de extrañar que él sea llamado padre de la computadora. Aún así, desde el punto de vista de la administración, es mejor recordado por su famoso libro On the Economy of Machinery and Manufacturers, publicado en 1832. En sentido real, él fue un científico matemático de la administración. Estuvo especialmente interesado en la economía de la división de trabajo y en el desarrollo de principios científicos que gobernacen la actualización o la actuación del administrador en cuanto al uso de los medios de producción, materiales y trabajo para alcanzar los mejores resultados posibles. Se ocupó de la economía de la división del trabajo no solamente para operaciones manuales, sino para actividades mentales también. Ahora, sí nos vamos a detener un segundo en el aporte de Frederick Taylor, que es uno de los autores más importantes, como ya saben, de la administración. El objetivo principal de Taylor su idea fue aumentar la eficiencia en la producción. No solamente reducir costos y aumentar utilidades, sino también hacer posible un aumento en el pago a los trabajadores mediante más productividad. Cuando él era joven, trabajaba en los talleres de maquinaria. Le impresionó mucho el grado de tortuguismo en el trabajo, hecho de simular trabajar produciendo menos y no más, debido principalmente al temor de los trabajadores a perder su empleo si aumentaban la producción. Contempló el término de tortuguismo como sistema. Por experiencia propia, sabía que era posible lograr una productividad mucho mayor sin necesidad de un esfuerzo exorbitante por parte de los trabajadores. Sabemos entonces que en 1911 su libro famoso Principios de Administración Científica tenía una de las mayores exposiciones de su filosofía que se encuentra en el testimonio que rindió ante un comité de la Cámara de Representantes donde tuvo que defender sus ideas. La mayoría de los miembros de dicho comité fueron hostiles porque creían, junto con líderes laborales, que las ideas de Taylor conducirían a una sobrecarga de trabajo y al desplazamiento de los trabajadores. Los principios básicos de Taylor propuestos en esta publicación pueden ser resumidos de la siguiente manera. Uno, era reemplazar las reglas y convencionalismos empíricos por la ciencia. Dos, obtener armonía en la acción del grupo en lugar de discordia. Tres, lograr la cooperación de los seres humanos en lugar de un individualismo caótico. Cuatro, trabajar con la mira de lograr una producción máxima en vez de una producción restringida y cinco, desarrollar todos los trabajadores al máximo posible, de modo que la más alta prosperidad tanto de ellos como de su compañía pueda ser alcanzada. Taylor, como ya sabemos, tuvo muchos seguidores, entre los que podemos nombrar a Carl Barth, Henry Gantt, Frankie Lillian Gilbreth y Edward Philen, por nombrar algunos. Todos ellos con aportes a la administración de grandiosa importancia. Entonces, ya quisiera empezar con lo que es el concepto de personalidad de marca, habiendo revisado todo esto. ¿Qué es personalidad de marca, entonces? Es un concepto fundado en creencias animistas y antropomórficas. Académicos, investigadores, profesionales que se desempeñan en mercadeo y consumidores consideran que las marcas tienen vida. Características humanas. Se cree que las marcas son femeninas, masculinas o andróginas. Y escriben y expresan emociones como los humanos. Por ejemplo, empresas como McDonald's y Coca-Cola han divulgado mensajes como nos encanta verte sonreír o hay un poco de McDonald's en cada uno de nosotros. Siempre Coca-Cola, Coca-Cola el sabor de tu vida o amigos por siempre. Algunas entidades financieras han utilizado expresiones como las siguientes. Suramericana, un tigre en protección, el city nunca duerme, Conavi quiera a la gente y la gente quiera a Conavi. Finalmente, en Colombia, varias marcas de automóviles se han anunciado así. Renault 4, el amigo fiel. Kias Felices. Tu y Tida, dueños del espacio, el último de Nissan. Dos enfoques, uno académico y otro pragmático, han predominado en el tratamiento del tema. Académico se ha centrado en tres direcciones. Uno, la revisión y análisis de los conceptos y teorías más relevantes. Dos, la medición de la personalidad de marca. Y la investigación del papel que desempeña la personalidad de marca en el proceso de elección. En el enfoque pragmático aplicado, el concepto de personalidad de marca se relaciona con el plan de comunicaciones y específicamente con la estrategia de comunicación. Entre los métodos para desarrollar mensajes publicitarios, algunos expertos en publicidad sugieren el concepto de imagen o personalidad de marca. Se cree que la creación y comunicación de una personalidad de marca es una forma de diferenciación clave para competir con éxito en el mercado. Los dos enfoques, entonces, académico y pragmático, han caminado por senderos diferentes, a pesar de compartir los mismos contenidos y metodologías. Los dos enfoques tienen sus limitaciones. Una de las principales limitaciones de la investigación académica es la falta de validez externa. Los académicos consideran que la administración y la investigación de mercados están no provistas generalmente de un soporte conceptual y metodológico riguroso y sistemático. Por otra parte, desde el punto de vista teórico-investigativo, el concepto de personalidad de marcas es centrado en la descripción de sus rasgos y características y no en la percepción que la marca tiene o quisiera tener de sí misma. Tal como las marcas tienen características y comportamientos humanos, de la misma manera pueden tener un concepto de sí mismas que podría expresarse en primera persona los creativos y consumidores. Ahora, vamos a seguir hablando del concepto de personalidad de marca definiéndolo un poco desde el término de personalidad. Como concepto, la personalidad ha ocupado un lugar destacado tanto en la literatura científica como en el lenguaje profano. Las múltiples definiciones y connotaciones que los expertos en el tema le han dado a este término refleja su complejidad y en consecuencia la dificultad para definirlo con precisión. Algunos autores coinciden en definirla como el componente psicológico que induce al individuo a responder de una manera característica y consistente a las situaciones del entorno donde vive. Otros investigadores consideran que el concepto personalidad incluye la totalidad de las cualidades, rasgos o características del individuo, implica organización o integración y refleja las diferencias individuales y es cambiable. Ahora, personalidad de marca. Con alguna frecuencia las personas tienden a darles vida a los objetos y a atribuirles cualidades o características humanas. Esta percepción antropomórfica de los objetos se puede apreciar en el tratamiento que algunos especialistas en mercadeo le han dado el concepto marca. Algunos publicistas, por ejemplo, consideran que los productos, los puntos de compra en las empresas al igual que las personas tienen personalidad. Ogilvy, de 1983, uno de los publicistas más famosos de la historia del mercado y la publicidad, afirma que la personalidad de un producto está conformada por la combinación de una serie de factores como su nombre, empaque, precio, el estilo de su publicidad y su naturaleza. De la misma manera que las personas descubren su personalidad o la personalidad de otras personas describiendo sus cualidades y rasgos, la personalidad de las marcas puede describirse en términos de sus rasgos o cualidades sobresalientes. Por lo tanto, los investigadores y especialistas en el tema definen la personalidad de marca como el conjunto de rasgos, características o cualidades humanas mediante los cuales los consumidores describen una marca. El producto tiene un nombre o marca y ésta puede percibirse como si fuera una persona. Por ejemplo, Nosotras es la marca de un producto de protección femenina y puede percibirse como femenina, confidente, discreta, prudente e íntima. Audi es un nombre de automóvil que puede describirse como masculino, atractivo, moderno, deportivo y confiable. Johnny Walker es la marca de un whisky y puede personificarse como muy social, agradable, refinado y entretenido. De la personalidad a la personalidad de marca, la literatura registra numerosas teorías de la personalidad, sin embargo, las más referenciadas se agrupan de la siguiente manera. Las teorías psicoanalíticas, las teorías de los rasgos y factores, los enfoques centrados en la psicografía y el estilo de la vida y la teoría del autoconcepto o del yo. Las tres últimas teorías merecen atención especial, no solo por el papel que han tenido en el proceso de segmentación y en el estudio de la relación entre la personalidad y la conducta del consumidor, bien por la difusión y repercusión que han tenido en las actividades que realizan a diario los personales y expertos en mercadeo. Ahora, vamos a referirnos a psicografía y estilo de vida que es un concepto de gran relevancia. El origen y estrecha relación de los términos psicografía y estilo de vida puede significar muchas veces que son conceptos afines, sinónimos y que podrían usarse en una forma intercambiable para caracterizar a los consumidores. Los dos conceptos surgen como la alternativa que busca conocer con mayor amplitud y profundidad las razones que llevan a los consumidores a elegir y comprar productos y marcas. Los dos conceptos han sido propuestos para ir más allá de las características superficiales utilizadas para describir a los consumidores. La demografía ayuda a identificar edad, género, ocupación, profesión, estado civil y estrato de la persona que compra, pero no da una comprensión de los porqués o motivaciones de los consumidores para comprarlos o usarlos. Además, los consumidores pueden compartir las mismas características demográficas diferentes en cuanto a opiniones, afectos, emociones, grado de envolvimiento, procesos de decisión e intereses. En resumen, las características demográficas responden por el qué y la psicografía y el estilo de vida el por el por qué. ya habiendo revisado entonces los aportes de estos autores que los mencionamos brevemente al inicio de esta videoclase, vamos a proseguir a lo que es la personalidad de marca. ya habiendo hablado de la teoría de los rasgos de la psicografía y del estilo de vida, vamos a seguir con el autoconcepto. Entonces, cada persona tiene una percepción, una opinión y un concepto de sí mismo o sí misma, una actitud hacia sí mismo o una imagen de sí misma. Los términos autoconcepto, autoimagen o actitud que tiene la persona hacia sí misma se pueden aceptar como sinónimos e intercambiables. De acuerdo con la literatura, el autoconcepto es un término bastante complejo compuesto de múltiples dimensiones y características. La definición más simple lo señala como el concepto o actitud que una persona tiene de sí misma. La visión más compleja considera que el autoconcepto es el conjunto de pensamientos e ideas y significados que la persona evoca cuando piensa en sí. Algunos teóricos como Sirgui y Solomón en 1982 y 2008 respectivamente afirman que el autoconcepto tiene las siguientes características objeto, valencia, intensidad, estabilidad y exactitud. El objeto es cualquier cosa tangible o intangible hacia el cual una persona tiene una actitud. En este caso la actitud de la persona puede ser hacia su aspecto físico, emocional o intelectual. Por ejemplo, una persona puede verse a sí misma como joven, femenina, alta, bonita, gorda, irascible, tierna, débil, inteligente, analítica y muy culta. La valencia dice que el autoconcepto o actitud de la persona hacia sí misma es valorativa y en consecuencia puede ser tanto positiva como negativa. Ahora, conceptos como la intensidad, la autoestima, la estabilidad y la exactitud ayudan a concebir la apreciación realista de lo que somos. Ahora, en cuanto a la investigación. la investigación y los temas que realizamos ahorita, que repasamos ahorita, identifican tres líneas de investigación sobre la personalidad de marca. La primera línea agrupa las investigaciones centrales en la medición de la personalidad, el autoconcepto, imagen de marca y la psicografía. La segunda línea entonces están los trabajos orientados a investigar la influencia que tienen estos constructos en la decisión de compra. Y finalmente, la tercera reúne las investigaciones que muestran las aplicaciones y usos que tienen los tres constructos en las actividades de mercadeo. Entonces, primeramente, medición. Se puede medir la personalidad y el autoconcepto de los consumidores y las marcas. Se puede medir el estilo de vida, se puede medir la psicografía de los consumidores. Inicialmente, se creía que los investigadores buscaban aplicar estos constructos en el mercado y utilizaban las escalas psicológicas que habían surgido en el contexto de la psicología de la personalidad y no en el contexto de las marcas y comportamiento del consumidor. Eran escalas construidas para determinar alteraciones patológicas de la personalidad y no para medir la personalidad de un consumidor o una marca. Para examinar, entonces, cómo la relación entre la personalidad de la marca y la del consumidor pueden determinar las preferencias de los consumidores o incluso influir en ellas, se han desarrollado numerosas escalas de personalidad de marca que podrían recuperarse en dos clases. A saber, la primera clasificación incluye todas las escalas construidas sin rigor conceptual y metodológico. La mayoría de estas escalas se elaboran intuitivamente para responder de una manera creativa. Las exigencias son necesidades de una práctica o trabajo profesional en cualquier de las actividades de mercadeo e investigación de mercados. Son las escalas diseñadas generalmente por algunos investigadores de mercado, gerentes de marca, comunicadores y practicantes. Ahora, habiendo hablado de investigación, vamos a hablar de lo que son realmente los planes de comunicaciones, objetivos y demás. Entonces, para referirnos a los planes de comunicaciones, es el mejor contexto marco de referencia a la estrategia creativa. La literatura especializada y los expertos del mercado reconocen que el plan de comunicaciones forma parte del plan estratégico de mercadeo. Eso para tener en cuenta. Los objetivos de mercadeo entonces se deben revisar en cuanto a las ventas y se deben analizar en unidades y en la divisa que sea, en el ámbito nacional, internacional, por territorio, sea un tipo de canal y por mes. La audiencia objetivo se toma del plan de mercadeo de usted establecer la relación entre los objetivos de mercadeo y los segmentos objetivo. Finalmente, los objetivos de comunicación ayudan a la determinación y definición de los objetivos de comunicación que permiten evaluar el plan de comunicación estableciendo metas y determinar las estrategias, acciones y recursos del plan de comunicaciones. Asimismo, comparan la inversión en comunicaciones con otras alternativas. Muy bien, esta es la bibliografía consultada para estos temas. Les agradezco su tiempo, quedamos en contacto.